Hola que tal familia, muy buenas, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí un auténtico clásico, un clásico total del catálogo Super Nintendo ESS Deluxe, International Superstar Soccer Deluxe, cada uno que lo diga como quiera, pero la cuestión un clásico absoluto de Konami, un juego además yo creo que importante para Konami, bueno este lo que fue este y el primero, ESS Asecas porque todo esto es el origen de lo que posteriormente fue la saga Pro Evolution Soccer, una saga de mucho éxito para Konami sobre todo en la época de los 128 bits, así que bueno, ¿por qué traemos esto por aquí? pues porque no quiero dejar al canal de Youtube al margen de la fiesta, es verdad que es un juego que me gusta muchísimo por aquí prácticamente no lo he comentado nunca en el canal de Youtube, pero por ejemplo en el último mes hemos tenido hemos hecho no directos completos pero algún ratito hemos estado jugando en directo, por ejemplo hice en directo los 12 escenarios en dificultad máxima, hemos hecho también algunos partidos y tal, bueno ahora os explico un poco la idea por donde viene vamos a poner aquí en opciones nivel de dificultad máximo, ahora explico el por qué la cuestión es que bueno, es un juego que además para la época pues tiene mucha personalización no solamente lo que sería el nivel de la máquina o el tiempo de juego sino también por ejemplo aquí en reglas, en rules pues podías configurar varias cositas, ¿vale? podías configurar por ejemplo gol de oro en la prórroga podías elegir el árbitro, da igual también el que pongamos porque a efectos del vídeo que tenemos aquí hoy la idea que traigo no va a importar mucho el árbitro que elijamos aquí porque va a venir determinado por cada modo de juego esto solamente aplicaría para lo que sería un amistoso, para un open game, ¿vale? todo bueno, por ejemplo como digo tenemos aquí los escenarios que esto es muy famoso de este juego, ¿vale? los 12 escenarios clasificados por estrellas de dificultad y bueno pues en dificultad 5 hay algunos que son complicados por ejemplo este no sería muy complicado porque tienes tiempo este de aquí dependería de que seas capaz de marcar gol rápido, ¿no? solamente te dan 2 segundos así que tienes 2 jugadas y poco más vamos a ponerlo si queréis, un poco de prueba para calentar un poquito también venga ponemos ahí un centrito con Inglaterra ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Gol de Inglaterra! ¡Qué centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Inglaterra! bueno esto como digo los dos escenarios los dos escenarios ya los hemos hecho en esto molaba porque también tenía repetición, ¿vale? podías poner repetición a cámara lenta y todo o sea que muy bien esto gran remate de cabeza y bueno pues diréis esto entonces ¿por dónde viene la idea si no vamos a hacer los escenarios? si ya los has hecho y tal bueno la idea viene porque una vez ya completados los escenarios y todo el tema a ver si podríamos marcar un golito más y si no pues no pasa nada estoy ahora mismo buscando esto lo tengo asociado ahora mismo con Retroachievements y tenemos vinculado Victoria por cierto tenemos vinculado el emulador con Retroachievements con lo cual lo que hagamos aquí aplica para Retroachievements ¿cuál es la idea? pues la idea sería que tengo apuntado el password de las series mundiales porque el logro más difícil del juego o uno de los logros más difíciles del juego es atención en dificultad máxima en dificultad máxima, ¿vale? en dificultad 5 ganar todos los partidos todos no puedes hacer ningún empate ganar todos los partidos de las series mundiales con Marruecos y diréis ¿por qué Marruecos? porque es el peor equipo del juego entonces es ganar todos los partidos de las World Series que si no estamos equivocados son 70 porque son 36 equipos con lo cual 35 rivales ida y vuelta son 70 partidos es ganar 70 de 70 con Marruecos en dificultad máxima entonces en directo hace ya un par de semanas o algo así hice los primeros los primeros 3 partidos los ganamos de hecho uno se los gané a Brasil que fue un espectáculo así que esto es lo que voy a hacer aquí voy a aprovechar la excusa un poco como digo vamos a tener por aquí unas World Series con vamos a hacer algunos partidos de la World Series por lo menos un partidillo con Marruecos ¿vale? así que tengo aquí preparado el password ah pero esto el password hay que meterlo espérate 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 el password hay que meterlo desde aquí desde password eso es vale entonces vamos allá los passwords en este juego que son infernales comillas esto si queréis lo corto y ahora vengo cuando esté ¿vale? que esto voy a tardar yo aquí un minuto o dos en meterlo G estrella C vale creo que este es el password madre mía ahí está vale perfecto cuarto partido exacto estamos con tres victorias en los tres primeros partidos como digo ya le hemos ganado a Brasil y ahora nos toca contra Noruega Noruega que es un rival que puede ser peligroso contra Marruecos porque uno de los grandísimos handicaps que tiene Moroco es el portero el portero es el peor portero del juego probablemente y por arriba no atrapa ni una entonces Noruega si alguna virtud tiene en este juego es el balón por arriba los jugadores por arriba ¿no? así que bueno vamos al tema vamos a elegir la alineación vamos a ver vale este es Hadji Mustafa Hadji este lo tendríamos que volcar en la banda a ver cómo hacemos esto vale vamos que no tiene mucho vamos a poner arriba a Elazar voy a poner de enganche a Hadji uff los hermanos Rabia que no están bien aquí podría meter a Fuad vamos a meter ahí a Fuad como pivote defensivo y luego Rashid Rabia es que está está cansado el otro hermano Rabia eh los hermanos Rabia son buenos pero sí están un poquito cansados la verdad Rashid Rabia venga vamos a poner a los dos hermanos Rabia va vamos a poner a los dos hermanos Rabia aunque esté un poquito cansado luego ya haremos el cambio de la segunda parte Hadji y tal bueno entonces aquí elegí la formación esto luego lo heredó Pro Evolution con las flechas arriba o abajo que era el estado anímico de los jugadores que es un plus o una penalización a lo que serían sus stats base se puede personalizar también la posición exacta en el campo de cada jugador este lo vamos a volcar un poquito Rabia que está con la cara triste pero bueno vamos Rabia hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo vamos a hacerlo así abrimos este un poquito a la izquierda y este un poquito a la derecha y luego también podías poner participación en ataque vamos a poner estos dos que se incorporen vale y ya está luego se pueden configurar estrategias y todo el tema vale pero vamos al partido ¿os parece bien? vamos allá venga Moroco Noruega jugamos en Italia jugamos en Italia ojo ambiente totalmente futbolero vamos 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 suena de fondo el himno de Moroco esto evidentemente lo voy a poner yo en la edición por las risas vale esto no venía en el juego pero bueno por las risas ponemos el himno de Moroco vale vamos a atacar primero en la izquierda fíjate ahí el público de Moroco ahí con las banderas ahí animando por supuesto que buen ambiente de fútbol que tiene este juego no solo por los gráficos que me parecen graficazos para ser 16 beats sino también luego por el sonido el tema del sonido en este juego es una es una locura vamos Moroco vamos vamos a jugarla vamos a jugarla mierda ya nos quitan ahí una hay buena faltita ¿quién es el árbitro? hostia este árbitro es tarjetero cuidado eh este árbitro que se llama Carlos este es el árbitro más tarjetero del juego poca 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 broma con este árbitro eh este no nos va a colar ni una que lo sepáis vale el principal problema como digo de jugar contra Noruega yo le pego desde aquí eh vale casi casi se ha ido un poquito un poquito fuera el problema es el juego aéreo o sea el juego aéreo de Noruega puede ser un problema eh monta con aceite de Noruega vamos Moroco ahí está eso lo van a buscar mucho estos eh van a buscar muchísimo esa jugada los noruegos vaya 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 saque del portero eh vaya saque del portero menos mal que no nos lleva la vida en ello porque vaya saque del portero venga fuerte fuerte puede ser buena corre por dios corre ahhh venga peleamos peleamos buen recorte venga córner córner vamos Marruecos nada estos por arriba no les vamos a hacer ni cosquillas voy a buscar gol olímpico mmm pero que estos por arriba no les hacemos literalmente nada buen robo ahí de Marruecos construimos desde cero la jugada bien Moroco vamos a tener que hacer un partido muy bueno contra esta gente buena entrada Noruega es un equipo que físicamente es fuerte defensivamente bien eso es tarjeta árbitro eso es tarjeta maldito árbitro para una vez que quiero que sea tarjetero que es un equipo físico defensivamente rocoso buena bicicleta venga vamos vamos aquí hay un tirito que es maravilloso que es desde el lateral a ver si nos dejan hacerlo en algún momento es un tirito que que si tiene bien controlado el efecto porque en este juego una cosa muy importante es el efecto el efecto curva eso te da muchas opciones en pase y y en jugadas de ataque entonces a ver si abrimos el espacio defensivamente Noruega como digo es un equipo duro eh a lástima vamos vamos Moroco es ganar los partidos al final es ganar aunque sea 1-0 todos los partidos vamos a buscar por aquí otra vez vaya corte de Noruega vamos vamos equipo vamos viene se saque lástima nada nada sobre todo lo más importante es minimizar los centros laterales de Noruega es lo que más nos tiene que preocupar eh o sea si quieren tirar la puerta y tal pues bueno pero sobre todo centros laterales cuando te apuran línea de fondo y todo eso es donde ahí podemos sufrir mucho eh vamos a construir la jugada con Moroco buen pasecito arriba y sobre todo porque el portero como digo es el aquí estas jugadas estas jugadas este puede ser el problema eh este puede ser el problema portero uy menos mal menos mal ya estábamos temblando ahí eh vamos vamos venga esta puede ser buena la juega Moroco está dura Noruega está dura está dura está dura Noruega tiramos desde aquí buena parada no es una buena posición digo al menos a ver si provocamos el córner sobre todo lo que es muy importante también es que no te marquen ningún gol en este desafío uy uy sobre todo que no te marquen gol porque entonces ya sé que es verdad que se te complica muchísimo el partido mientras no nos marquen gol pues bueno ya estaremos lo que podamos lo pelearemos con todo buena jugada ah ahí es que hay que hacer skills ahí hay que hacer la bicicleta porque si no a lo mejor no le abres el espacio al defensa arriba la bola efectito si le das efecto pues para los pases así en largo y tal es muy bueno de momento lo bueno es que no estamos sufriendo demasiado o sea no ha habido esto que digas una parada salvadora del portero ni nada por el estilo hemos estado ahí más o menos peleándolo bien una bola esta que acabamos de recuperar le pego desde aquí eh corner corner vamos vamos moroco venga voy a intentar otro gol olímpico un poquito más largo que antes a ser posible que antes se quedó un poquito corta la bola ahora la rosca a partir de aquí uy hay que matar a ese noruego eh ahí está pero se le ha quedado el compañero venga vamos 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 moroco vamos equipo venga jugamos jugamos aquí línea de fondo una bicicleta venga vamos vamos está dura la defensa de noruega eh mucho está muy dura la defensa de noruega buena pelea falta falta de tarjeta tarjeta árbitro venga a ver a ver a ver esta puede ser buena eh a ver a ver a ver le he pegado mucho es que le he pegado mucho era un toquecito más suave y con mucho efecto segundo palo pero le hemos pegado mucho ahí bueno pues vamos a llegar al descanso empate a cero van a quedar todos los deberes para la segunda parte buena jugada esta cuidado ah me pita falta Carlos cuidado eh tarjeta hay un logro por cierto que no tengo aún que es tarjeta roja hombre si el partido está empate no puedo buscar eso porque nos quedamos en inferioridad pero no sería mala no sería mala eh para buscarla en algún momento bueno pues primera parte empate está duro está duro el tema obviamente hemos tenido más tiros que noruega por lo menos con peligro noruega ha tenido alguna ocasión pero con tiros así desde lejos y vale cuidado este centro uff ahí venía el problema estaba ya tenía que pitar el árbitro había añadido mucho descuento ya vale ahí está doble de tiros y además en posiciones más peligrosas hemos provocado varios corners y tal bueno genio vamos a hacer cambios evidentemente está listo de papeles rabia ya nos lo imaginábamos aquí va a entrar aquí va a entrar Fargani y aquí por el azar tiene que entrar también podría entrar Baitar ¿no? que está de color rosa es que Arafa quizá me molaría mantenerlo ahora Fashadji Mustafa Fashadji vamos a mantenerlo de momento venga vamos ahora la segunda parte aquí viene la clave ahora ahora es cuando hay que ponerse con ello vamos moroco buena falta hay que buscar un gol al menos va a estar va a estar complicado va a estar complicado equipo muy físico es que casi mejor moroco le vienen mejor fíjate es que la ponen en la olla directamente moroco lo que le viene muy bien creo yo son equipos que sean técnicos tipo yo que sé equipos tipo colombia y todo esto que son peligrosos pero son equipos técnicos igualmente vamos a buscar la jugada que viene abierto hueco y gol de moroco gol de moroco gol de moroco gol 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 de marruecos gol de baitar que ha entrado además en la segunda parte que golito ese tiro pfff meto iba a decir 9 de 10 9 de 10 no pero 8 de 10 y las fíjate el recorte espectacular dentro dentro esa está dentro esa está dentro venga vamos vamos gol de moroco gol de moroco buena falta aquí ahora se va a jugar poco al fútbol aquí ahora se va a jugar poquito al fútbol cuidado ese centro vale portero tuya tocamos tocamos ahí un centrito suave y ahora a jugarla con moroco falta de tarjeta árbitro falta de tarjeta vamos moroco se levanta o no se levanta se levanta y lo busco ahí eh mierda fuerte fuerte pase de chilena con efecto ah lástima buena recuperación buen recorte otra de moroco gol 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 de baitar gol 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 de baitar golazo de moroco ahora vamos a quitar a hadji que ya está tremendo gol mira la bicicleta eh ahí la skill con i que bonito el recorte abriendo el espacio y para adentro buena 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 vamos a hacer como digo cambios ahí está vamos a pedir la pausa suponemos que se vendrá un intento mortal de handicap por parte de la máquina patada espectacular de uno de los hermanos rabia está también cansado Rashid pero voy a quitar a Arafa y va a entrar va a entrar Feda si 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 metemos a Feda y lo que podríamos hacer que está bastante cansado Rashid es que ya no participe en ataque bueno pero Rashid no el que participa en ataque es es Fargani vale bueno pues ya está ya está ya está ya está vamos 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 moroco ahora hay que hacerle algo el partido ahora hay que repartir caramelitos si se presenta la ocasión de algún gol más perfecto pero ahora hay que hacer el partido todo lo largo que podamos ha tardado 20 segundos en venir Hadji Arafa seguro que se ha ido a la otra parte del campo vale cuidado con estas faltas que puede poner un centro no bueno ahí se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado Noruega buscamos la jugada vamos a buscar un tirito bah quería buscar un tiro desde ahí igualmente les podemos hacer presión alta en saque de banda hay que presionar ahí bien moroco bien moroco que pelea de marruecos que pelea de marruecos buen corte bien moroco espectacular partido de marruecos eh tocamos por dentro tocamos ahora la banda chutamos córner uff menudo latigazo moro aquí vamos vamos venga buscamos otra vez el gol olímpico eh venga por aquí por aquí ojo la rosca sacamos de banda hemos dejado salir la bola aquí lo único pues eso que tienes que hacer el partido un poquito largo ¿no? con esta gente bola por dentro buena falta venga vamos vamos que no salgan de ahí venga este ya está este ya está pues este era un partido un poco trampa porque Noruega es de estos países que no es top pero te lo pueden complicar por eso por el juego físico por defensivamente son un buen equipo por arriba como digo es un equipo duro la misma variante que Noruega pero todavía peor o sea mucho más peligrosos es Suecia Suecia es un equipo que tiene a Larson Martin Dallin que son gente que por arriba sobre todo Martin Dallin va muy bien muy muy bien y entonces ahí te pueden provocar un auténtico problema sobre todo porque es el principal handicap que tienes con Moroco buena faltita y eso es árbitro no pasa nada seguimos jugando venga partido largo partido largo haremos otro ahora ¿vale? ahora lo que haré será apuntarme la contraseña que tendré que hacer una captura o algo así ahora ya veré y echamos otro ¿vale? le pego desde aquí venga córner córner estoy yo ahí con la rutina a ver si conseguimos un gol olímpico vamos a cerrarla un poquito más ¡uy! venga menos de un minuto ya para que se acabe esto pero bueno un buen partido de Moroco además los dos goles en la segunda parte para darle un poquito más de emoción la verdad que en la primera parte hemos estado bien pero cuesta 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 es que es es que es el peor equipo del juego claro ahí buena falta aquí no se juega más aquí no se juega más que digo que al final parece una victoria que ha sido más o menos fácil ¿no? 2-0 y la verdad es que es lo que digo tampoco ha habido ninguna parada salvadora de nuestro portero si somos sinceros o sea tampoco es que haya habido una parada de estas que dice ¡jo! el portero ahí nos ha salvado los muebles ¿no? la verdad que hemos sufrido en algún centro lateral sí que hemos sufrido un poquito pero que no ha sido tampoco un partido de mira que pase con efecto ¿eh? mira que pase con efecto a ver si llega aquí por lo menos que le hagamos falta o algo no pero sí, sí victoria relativamente cómoda bien Moroco buen trabajo ahí peleándolo hasta el final los chavales y eso que los jugadores clave que son Hachi que es Arafa y uno de los hermanos Rabia eso que estaban tristes en las caras ¿eh? no han estado si llega a estar Hachi o los dos hermanos Rabia uno de ellos que esté en color rosa ahí cambia mucho el partido nada estos no han tenido recursos contra Moroco gran victoria Moroqui buen robo mierda muy difícil meterse por dentro aunque sea con skills es complicado es complicado entrar venga vamos vamos pita ya árbitro pita ya luego el descuento en estos partidos es infinito o sea el árbitro añade como como 10 minutos de descuento dura casi más el descuento que otra cosa ¿no? vamos a buscar ahí un pasecito con rosca buena bola la banda buen balón dentro buena falta tarjeta no es que busco también muchas faltas a ver si nos enseñan lo de la tarjeta roja que no ha habido suerte con eso es uno de los logros que hay que conseguir nada pero partido bastante controlado por Moroco a lo que me refiero o sea partido uy cuidado buena defensa bien defendido bien defendido pero que no hemos tenido por ejemplo esta jugada ha sido de las pocas que hemos tenido que hacer ahí una entrada creo que ha sido con Naivet leyenda total Naivet uy puede ser buena bueno buena victoria como digo 2-0 con lo cual seguimos con la racha viva 4 de 4 además más tiros tal o sea que doblete de Baitar por cierto que entró en el descanso buen cambio ahí del míster así que nada 0-2 aquí bueno ahora puedes ver los resultados ¿no? puedes ver aquí los resultados de los partidos y y ahora aparece aquí la clasificación de la liguilla ¿vale? estamos ahí arriba en primera posición empatados con en este juego por cierto no hay empates o sea por eso el objetivo de las World Series es ganar todos los partidos porque no hay empates esto es como deporte americano ¿no? en baloncesto fútbol americano y tal que es solamente victorias o derrotas bueno en fútbol americano en realidad hay empate después de prórroga pero ya me entendéis es el sistema este de solamente victorias o derrotas tipo baloncesto para entendernos y pues mira ahora mismo solamente quedamos 6 equipos invictos marrocos alemana suiza italia suecia que como digo es un rival que puede ser muy peligroso y rusa siguiente rival república checa que no es de los rivales más duros tienen calidad y tal pero todavía no era aquella república checa prime de la eurocopa del 96 empezaba a haber ya algunos de esos jugadores pero todavía no estaba el equipo al completo es un equipo que yo creo que tiene bastante calidad pero creo que puede ser menos problemático que noruega de hecho noruega primera derrota que tienen noruega estaban invictos estaban 3-0 me acabo de dar cuenta noruega era uno de los equipos que estaba invicto y les acabamos de ganar vale entonces ahora me vais a dar un momento tengo que apuntar esto o hacer una captura o algo vale pues ya está ya tengo hecho aquí el password pero igualmente echamos otro jugamos fuera de casa ahora nada increíble esto vamos allá a ver como están los hermanos rabia vale uno de ellos está bien y el otro está saltando el otro está saltando ahora cambia el partido ahora cambia todo mira aquí entonces vamos a hacer una cosa vamos a quitar a vamos el azar arriba como enganche va a jugar Hachi Mustafa Hachi que es Arafa rabia 1 vale quitamos a vamos y metemos al otro rabia claro ahí está sí ahí está perfecto 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 este es el equipo de ensueño este es el equipo de ensueño con los dos hermanos rabia no está contento el equipo está con la moral alta me gusta me gusta vamos allá vamos vamos himno nacional de morocco está lloviendo qué efecto gráfico está en este juego ah por cierto en la versión hapo en en Jigjou como era Winning and Heaven Jigjou Winning and Heaven la versión japonesa para entendernos había nieve que eso no está en la versión occidental pero en esa versión japo sí que había nieve sí bueno empezamos atacando otra vez en la izquierda sí que nos ha ido bien antes hostia pues cuidado con este partido lloviendo qué chulo qué chulo de verdad qué graficazos tiene esto en serio qué maravilla quién es el árbitro cuidado ese balón arriba venga va 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 la bola se frena un poquito al estar el césped mojado pero bueno nosotros a lo nuestro hacer nuestro partido bola por dentro Hachi vamos vamos importante es que finalicemos jugada buena patada ah el pelirrojo está el pelirrojo está el pelirrojo hay opciones de cerduras eh aquí hay aquí podemos ser más cerdos que contra que contra Noruega por el árbitro lo digo eh ojo al tirito uy venga vamos vamos hemos empezado bien ahí con dos tiros a puerta buena patada no ha pasado nada venga la toca Moroco bien ahí dándose la vuelta a uno de los hermanos Rabia la tocamos por arriba lástima ahora me pita falta el cerdo lo que pasa es que este creo que era tarjetero ¿no? este pitaba pocas pero era arriesgado porque creo el pelirrojo este creo que era bastante tarjetero ¿no? venga vamos 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 equipo ojo al tiro uy córner vamos vamos estamos llegando bien estamos llegando bien esto sobre el papel como digo no son tan duros como Noruega eh nunca te puedes fiar pero buena patada no pasarás vamos Moroco bien Moroco que defensa industrial que defensa de Fergas le pego desde aquí eh uy iba la escuadra al tiro lo suyo lo que pasa es que esto cada campo tiene una distancia hay que tener pillado el punto porque puedes hacer que bote la bola justo delante del portero y entonces se la suele comer bastante hemos buscado el córner gol olímpico en corto muy difícil buena defensa de Moroco los chavales ahí peleándola con todo buena jugada Moroco buscamos en banda a ver si podemos hacer un recorte por dentro ¿eso qué es? ¡ay qué buena! ha matado el compañero eh malditos checos venga jugamos jugamos ¡ay qué buena! buen recorte nah se ha desmarcado en dirección contraria al delantero vamos vamos buen pase de chilena buena entrada puede ser esta puede ser esta ¡ojo al tiro! hay que estar un poquito más cerca de la portería ahí hay un tipo de gol que se puede hacer pero creo que es más o menos línea de línea del área pequeña ¿no? lo que sería como la sí la marca de la línea del área pequeña buena recuperación toda manera vea el equipo intenso será por aquí más o menos ¿no? mierda nos la han quitado buena falta venga va 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 igualmente un poco la estrategia va a ser la misma es decir hacer el partido largo segunda parte irá por todo cambiamos toda intentamos ahí el pase con rosca buena falta cuidado que hay que estar atentos no sé quién tiene tarjeta pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado que ya había alguno que estaba con tarjeta en la defensa ¡uy! ese portero ¡uy! ese portero que ha dudado venga tocamos tocamos balón por dentro buena combinación buen recorte ¡uy! córner vamos 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 a sacarla abriéndose ahora hay que matar a este buena recuperación de Moroco buenísima pelea tocamos qué combinación chutamos desde aquí increíble gol de Moroco increíble gol de Rabia es que los hermanos Rabia son dioses en este juego eh golazo de Moroco gol 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 de Moroco pero qué buena la jugada primer toque es increíble esta combinación eh qué calidad luego hay que definirla obviamente pero pero qué calidad ahí la combinación de Moroco eh los tres de ataque ahí juntándose espectacular falta también ahora me encanta hacer faltas en este juego eh vamos a buscar un tirito desde aquí tarjeta de árbitro en serio amarilla si yo no he hecho nada yo no he hecho nada uy buena parada buena parada a ver los porteros en este juego paran mucho hay que decirlo me da miedo el córner tío me da miedo el córner vamos a ver si la podemos despejar ay portero qué bonita esa sí ha sido una buena parada del portero es la primera parada buena del portero la ha parado con los pies creo se puede ver aquí la repetición eh sí sí la ha parado con los pies es justo ahí sí 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 fíjate cómo ha parado con los pies qué postura eh qué postura auténtico gatillo venga seguimos seguimos parada de gatillo gatillo moro aquí pase mortal de chilena puede ser buena puede ser buena vamos a bicicleta no qué lentos son tío qué lentos son esta gente qué lentos que son por dios venga jugamos jugamos buena jugada balón dentro venga moroco ay cómo se escapa tanto este tío fuera fuera de ahí buenas faltas de Rashid falta de Rashid tío qué falta de Rashid esto van a sacar en corto aquí sí me la ha visto venir me la ha visto venir no hemos tenido recompensa venga balón largo con rosquita tampoco tiene mucha rosca esta gente cuida el robo me quedaba solo contra el portero pero buena buena sigue viva la aventura de moroco estos al final estos han tenido dos ocasiones esa ha sido esta la del córner el tiro que ha provocado el córner que ahí la tiene controlada el portero pero luego la parada con el pie cómo está el tema vale Hachi está cansado Hachi está cansado pues aquí vamos a meter a metemos a Bammus que está saltando pero vamos a retrasar la posición de el azar este tío tiene mucha calidad también a ver la calidad en este juego viene marcada por lo que se llama Curl Skill si os fijáis es la cuarta stat eso sería efecto toca cuando das un pase largo por ejemplo con efecto pues no todos los jugadores tienen la misma capacidad de dar un pase con rosca luego tendrías velocidad aceleración fuerza de tiro equilibrio inteligencia salto dribbling y estamina está muy bien el juego a nivel de stats está perfecto vale eso no es falta maldita rata maldita rata checa venga vamos vamos mierda ojo esos balones largos eh vamos vamos portero buena falta me gusta vamos vamos que acaba de entrar y se lleva la tarjetita va 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 se retuerce el checo en el suelo un poco de teatro creo yo que había ahí también seamos honestos creo que no era para tanto vamos a buscarle aquí otro tirito eh si porque no ha faltado un poco de aguante he soltado muy rápido el efecto venga vamos vamos buena triangulación me gusta el equipo lo que veo bien el robo ay que me quería regatear al portero ah hemos aguantado nada nos ha faltado girar un poquito vamos 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 moroco buena falta se levanta ese checo que le está echando cuento al tema eh que deje de echarle cuento ese tío por favor juego limpio era un poquillo complicado meterla además esas jugadas si van a puerta el portero las tiene bastante controladas dicho sea de paso eh si ahí el portero las tiene bastante controladas la verdad nada vamos a intentar ahí el recorte una recuperación de moroco tiramos desde aquí córner córner vamos vamos tú y yo ahí con la rutina del gol olímpico que no es un logro en este juego y podría serlo eh lo mismo que gol en propia uff y me ha faltado girar un poquito más tarde pero bueno moroco de momento parece que lo tiene claro hay que seguir a ver si marcásemos el segundo eso estaría bien toma tiro ahí buen córner todo esto ya queda a la mitad del tiempo ya cuando hagamos este partido ya lo dejamos vale aquí un poquito de ese deluxe para el canal de youtube que ya digo esto hemos hecho en directo hemos hecho algunas veces algunos ratillos pero me apetecía coño porque la verdad es que así para que en el canal también tengamos un poquito de esto que es un clásico absoluto cuidado con esa jugada cuidado con esto no gol de república checa no que despeje más malo del portero es que no la ha despejado a córner es que la ha tirado dentro del campo mira el despeje del portero moroqui eh fíjate en esto la verdad que la prolongación de cabeza ha sido muy buena claro es que como despejas hacia el centro hacia el centro del área ahora vamos a pedir cambios si igual hay que hacer algún cambio uy va a faltar un puntito de rosca ese no le ha faltado mucho para entrar eh vamos vamos moroco tocamos tocamos buena posición gol de moroco gol de rabia gol de rabia gol de moroco ahí está como lo celebra que grandeza pero por eso es complicado en nivel 5 porque fíjate que aquí ahora te marcan un gol ya pasado el ecuador de la segunda parte y se te puede complicar lo que pasa que el tiro ha sido espectacular de uno de los hermanos rabia claro es que son los auténticos jefes del equipo me queda algún cambio por cierto si si me quedan cambios mira pues a este precisamente que ha marcado el doblete vamos a meter a fargani y por el azar vamos a meter a vamos a meter a vamos a meter a feda venga vamos cambios en el equipo menos de 2 minutos ahí buena falta buena falta eso es y le pego desde aquí uy ya digo que ahí claro eso cada campo tiene su distancia si controla justamente el sitio de golpeo puedes 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 hacerla votar justo delante del portero cuidado con esta jugada hay que defenderla ahí hay que defenderla ahí está cagado el defensa tarjeta amarilla este árbitro que es bastante tarjetero y sí que digo que la puedes hacer votar justo delante del portero con mucho efecto y esas suelen ir dentro cuidado esto un posible centro segundo palo vamos portero venga vamos vamos estirar hacia el equipo fuerte fuerte bien portero venga salimos salimos moroco tocamos por dentro buena pelea sigue la jugada esta república checa de todas maneras peleándolo ahora yo creo que con el gol menos mal que hemos hecho el 2-1 rápido porque si no este final de partido habría sido tenso venga vamos vamos sigue vivo el sueño de moroco buena falta no ha habido nada yo creo ahí árbitro yo creo que ese tío tarjeta por tirarse vamos a cambiar de banda que he visto solo ahí arriba al compañero es que no era este era el centrocampista árbitro tarjetero no nos enseñan roja vamos vamos a ver si con yo creo que contaría con una doble amarilla también serviría con doble amarilla serviría perfectamente voy a poner aquí delante creo que la quiere pasar aquí pero que ha sido esto como no nos lo hemos quedado salimos salimos buena apertura la banda ha ido el control venga 10 segunditos eh bien ganada uy que buena gol de moroco gol 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 de moroco línea de penalti más o menos o sea línea de penalti línea del área pequeña más o menos qué bonita la bicicleta para abrir espacio qué bonita y nos han dado ahí hat trick por cierto ahí está línea de penalti ahí está línea de penalti y la bicicleta abriendo el espacio y un latigazo mortal eso cuando atacas en la otra parte del campo se hace desde el ángulo contrario no tremendo como se va al suelo república checa tremendos estos tíos como se tiran al suelo yo creo que está faltando ya alguna tarjeta al árbitro para ponerlos en eh hombre queremos un poquito de fair play joder cuidado ese centro lateral portero es que no la ha atrapado es que no la ha atrapado centro otra vez es que el portero es peste pura uy la dejo botar ah esa es la mítica que la deja botar y puedes pillarlos en la contra buen robo en moroco gran pelea gran pelea de moroco salimos con todo le pego desde aquí uy nada gran partido al final eh tres golitos de moroco que no está nada mal y vamos a ver si pudiéramos cerrar aquí con un Olympic goal uff está complicado está complicado el gol olímpico eh de todas maneras lo habíamos dicho que sobre el papel tenía que ser un poquito más blando República Checa verdad que ese gol del empate ya en la segunda parte bueno pues es peligroso y tal pero nada pero tres golitos de moroco nada queríamos meternos ahí por un sitio difícil pues buena victoria genios en fin esto es esto es un clásico como os decía al principio no es es un gran clásico y y la verdad es que me apetecía traer por aquí un poquito ya que en el último mes y pico como digo hemos estado haciendo por ratillos ¿no? de hecho estuvimos un día estuvimos una hora que empezamos lo de las World Series luego lo lo de los escenarios nivel 5 lo he ido haciendo en en varios momentos así distintos un día media hora para cerrar y tal entonces bueno ha estado bien ¿no? ha estado bien así que nada pues victoria de moroco Alemania sigue invicta pero ha ganado en los penaltis me estoy dando cuenta ahí y ya solamente quedan 5 invictos ahí estamos uno de ellos Suecia por cierto mira el siguiente partido es fácil este el siguiente partido sí que es fácil de verdad moroco estados unidos este sí que es un rival mucho más blando ¿cómo va estados unidos de hecho? vamos a mirarlo 2-3 sí 2-3 2-3 2-3 joder Portugal 0-5 maravilloso y Francia esta pantalla final Portugal y Francia 0-5 maravilloso nada ahora apunto yo el password y os hago una captura y lo dejo ahí para cuando yo quiera seguir ¿vale? así que espero que os haya gustado un abrazo buen fin de semana hasta luego